¿Has intentado bajar de peso? ¿Lo haces por una forma y luego otra y nomás no se puede bajar? ¿O apenas lo vas a empezar pero no tienes ni idea de cómo? No te preocupes, hermano. Es culpa de la sobreinformación. El punto es que hay tantas formas de hacer una cosa que al final no terminas haciendo nada o no sabes si el camino que estás tomando es el correcto. Para los que no me conocen su name, Santana, soy coach online. Por años me he dedicado a ayudar a personas a que bajen de peso de manera online y también cuando trabajan en gimnasios presenciales. Actualmente solamente lo hago online. Si te llama la atención que te estructure un paso a paso y hacerte la vida más simple, simplemente envío un mensaje a mi WhatsApp que está en el comentario fijado y vamos a darle de una. El topic de hoy es ¿Qué es lo primero que tengo que dejar de comer para bajar de peso? Esto me lo han preguntado muchísimas veces. Cuando trabajaba en gimnasios presenciales, en mi Instagram, en yo bajo Santana. Me han preguntado por todos lados. Esa es la pregunta. ¿Qué alimento tengo que quitarme de ya para poder ver resultados? En realidad sea alimentos que te pueden ayudar a bajar de peso un poco más rápido como quitar los dulces, quitar refrescos, quitar el alcohol que tiene demasiadas calorías y la verdad te está jodiendo la vida nomás. Reducir el consumo del azúcar. Son pequeñas cosas que si quitas te pueden ayudar muchísimo. Ahora, ¿Cuál es la verdad para bajar de peso? ¿Cuál es el verdadero secreto? Porque muchas personas se confunden con esto. En realidad no tienes que quitar ningún alimento. Cambiar hábitos alimenticios va relacionado con vivir más años. Si tú los cambias vas a tener una mejor calidad de vida. Pero también puede facilitar bajar de peso porque haz cuenta que hay unos alimentos como las gomitas, los dulces, que una porción así son muchísimas calorías. Y algo saludable puede ser así de enorme, tiene mucho más nutrientes. Entonces es más fácil cumplir tus macronutientes diarios. Si no sabes que son tus macros, simplemente es el dinero que dispones diario. Y haz cuenta que si estás gordo, tienes una deuda. La deuda es la grasa. Entonces tú siempre debes al banco. Lo único que tienes que aprender es cómo gastar tu dinero ahora en adelante para pagar esa deuda de a poco a poco. Entonces cuando tú entiendes la alimentación de esta forma, es muy fácil cumplirla. Simplemente es jugar con los alimentos. Pero en realidad no tienes que quitar ni un alimento. Pero ¿qué pasa si metes comida basura? La comida basura, como tiene tantas calorías, va a haber veces o momentos que vas a pasar mucha hambre porque vas a tener que restringirte de otros alimentos saludables para alcanzar a llegar a tus macros diarios. Ese es el problema de comer comida basura. Pero si sabes cuadrar todo, puede que tengas varios días comiendo lo que tú quieras y siguiendo bajando de peso. Pero si tú cambias tus hábitos, es porque tu nivel de conciencia te dice que quieres mejorar tu salud. Porque si tú empiezas a comer hábitos saludables, que ya sabes que no es para bajar de peso por vivir más años, vas a notar más energía, vas a sentir que vas mejor al baño, todo va a ser mucho mejor. De hecho hasta la piel se te va a ver mejor. Espero que te haya respondido tal cual la pregunta que tenías. Si quieres acceder a mi curso gratuito de cómo bajar de peso, te dejo esta lista de reproducción. Y si quieres ganar y que te estructure un paso a paso, ya te dije, en el comentario fijado está mi WhatsApp y vamos a darle con todo.